Bueno, hola hola, aquí estamos haciéndoles un nuevo video, verdad, aquí estamos preparándoles un fresco de sandía, verdad, vamos a hacer un delicioso fresco de sandía, pues porque hoy estamos con muchas calores aquí, verdad, entonces vamos a preparar el fresco de sandía para que ustedes miren como nosotros lo hacemos, verdad, entonces, aquí estamos partiendo nuestras sandías para hacernos ese delicioso fresco, verdad, compartan ahí a los catrachos, suscríbanse y denle like, verdad, este, aquí estamos preparando este delicioso fresco de sandía para que ustedes puedan entretenerse, entonces, está todo de demasiada temperatura aquí, verdad, vamos a ir echando ya a la licuadora, sacándole la semilla, este, está haciendo demasiado calor, exagerada la temperatura, entonces ahí pueden ver que ahí tenemos nuestra sandía, verdad, que la estamos echando ya para licuarlo, verdad, entonces, entretengase ahí, verdad, con nuestros videos, verdad, estamos preparando este delicioso jugo de sandía o fresco de sandía, verdad, para refrescar nuestro estómago, nuestro paladar, verdad, entonces, es muy deliciosa este fresco y muy saludable, verdad, los frescos naturales son muy saludables y muy buenos, verdad, refrescan mucho, con esas temperaturas que tenemos, verdad, entonces, vamos a, eso lo es la sandía y, pues, el azúcar, no tiene mucho, mucho trabajo, mucha ciencia, esto es muy fácil, verdad, y pues, si es una sandía que le sale, le salió muy dulce, pues, mucho mejor, esta está dulce, pues, ya la probamos, entonces, si es muy dulce, pues, mucho mejor, verdad, porque esa lleva menos azúcar, pero, si, esta sandía está muy buena y este jugo va a quedar muy delicioso, bueno, ya estamos terminando, ya estamos terminando de partir nuestra sandía, miren, ya es poco lo que falta, ya solo estamos ya tratando de sacarle la semilla a los últimos pedacitos, verdad, pues, que no lleve semilla, para que no se mire las, las pringuitas negras, ahí, entonces, miren, entonces, vamos ahorita a echarle, un poquito de azúcar, un poquito de azúcar, un poquito de azúcar, porque, pues, lleva agua, entonces, entonces, vamos a ponerle el agua, para licuarlo, bueno, entonces, vamos a licuar, verdad, entonces, este, aquí tenemos nuestro jarro, si usted lo puede colar, lo puede colar, y si no, pues, usted también, mire que rico se mira, si no, también usted lo puede, este, dejar, aquí tenemos nuestro hielo, miren, entonces, usted lo puede dejar así, con la pulpa, verdad, porque, pues, para que se sienta más, vamos a, a echar nuestro, miren como se mira, vamos a echar nuestro jugo, vamos a echar un poco, aquí de esencia, vamos a echar un poquito, aquí, porque está bien hecho, tiene mucho, entonces, porque hay que probarlo, y hay que ver, si queda bueno, y vamos a echarle más azúcar, y más agüita, miren, miren que rico, que es, ahora tenemos que menearlo bien, para que se deshaga, lo que es la azúcar, vamos a probarlo, para ver como está, a ver si, necesita más, azúcar, pero está muy bueno, creo que necesito, un poquito más de agua, y no le podemos echar, de esta que está aquí, porque si no, pues no le vamos a echar un poquito, vamos a ver, a ver, hay otro poquito de agua, para que no quede, me darlo, y pues si le echamos, entonces un poquito más de agua, le vamos a echar más azúcar, verdad, entonces si, le vamos a echar más azúcar, está muy sabroso de este jugo, verdad, de fresco de, de sandía, muy fácil de preparar esto, verdad, entonces ya sabe, verdad, desde la lima hondura, verdad, estamos haciendo este video, para ustedes, verdad, para que ustedes se entretengan ahí, entonces, estamos preparando este delicioso fresco de sandía, a lo natural y a lo catracho, verdad, aquí estamos haciendo este delicioso fresco, para ustedes, como quieran llamarle, fresco o jugo, a alguna gente le dicen aguas, aguas de sandía, pero, nosotros más fresco, verdad, de sandía, entonces, está muy bueno, ya lo probé, siempre es bueno, y está muy bueno, lo que vamos a hacer, que vamos a, a sacar un poco, porque se nos está, como derramando, y para echar el otro, para que no, miren que, lo vamos a hacer todo, verdad, cuánto salió de dos, pedazos de, dos pedazos de sandía, entonces, vamos a echar agüita, aquí a la licuadora, para que se salga ese, ese otro poquito de jugo, que tiene, no se desperdice de nada, entonces, miren, creo que este, si va a necesitar, más azúcar, vamos a ver, está bien bueno, un poquito más de azúcar, le vamos a sacar el hilo, que tiene el otro, para que se vea, mucho mejor, miren, que sabroso, nuestro jugo, verdad, con estos calores, vamos a disfrutar, de este, rico jugo, de sandía, y como les dije, le vamos a estar dejando, más, videos, verdad, de jugos, de frescos, naturales, vamos a echar, otro poquito, más de azúcar, es como usted, quiera echarle, como usted, lo sienta, a su gusto, yo lo siento, que todavía, le falta un poquito, entonces, a su gusto, y si usted, lo sienta, que le quedó, mucho, mucho, mucho dulce, le puede echar, un poquito de agua, porque ese jugo, está, bien fuertecito, yo lo siento, bien fuerte, no importa, se le puede echar, un poquito de agua, entonces, miren, que bueno está este jugo, todavía tiene azúcar, ahí en el asiento, pero lo estamos meleando, verdad, bueno, vamos a probarlo de nuevo, pues ya está quedando, al gusto, verdad, ya está quedando, al gusto, ahí, entonces, vamos a, a servirnos, perdón, un vasito, de nuestro delicioso, jugo, miren, aquí tenemos nuestra sandía, miren, nuestro fresco de sandía, jugo de sandía, como usted le quiera decir, entonces, aquí tenemos nuestra, nuestra sandía, miren, para que ustedes, miren, verdad, que ahí está, que es de pura sandía, verdad, y si la sandía, no le sale muy dulce, porque usted tiene que echarle azúcar, suficiente azúquita, para que le queme bueno, vamos a servirle, vamos a servirle, entonces, en nuestro vaso, verdad, bien, muy rico, muy rico se ve, bueno, bueno, aquí tenemos, miren, que nos quedó más en la licuadora, verdad, Vamos a taparlo para que no le vaya a caer sucio Y pues tenemos Nos salió bastante jugo De dos pedazos de sandía Depende de la sandía si está muy dulce Muy jugosa pues le va a salir Bastante Bastante jugo Entonces aquí estamos dejándole con esta receta Y hasta nuestro próximo video Y que Dios me lo bendiga